antes de compartir la información les aclaró algo no vayan a confundir esta casa con la que le compró el delincuente durazo a la familia carrillo fuentes no por favor esa no esa es otra esta la van a tirar la que le compró el delincuente durazo a los carrillo fuentes que era propiedad de amado carrillos esa todavía sigue en pie de hecho seguramente el delincuente durazo de vez en cuando duerme en ella pero bueno es otra esta es una mansión que está dando a conocer el día de hoy el diario universal que están derrumbando está ubicada en la colonia pitique en hermosillo sonora en las calles primo de verdad y alfonso berri tiene incluso su nombre le dicen la mansión de las mil y una noches la mansión de las mil y una noches y era propiedad de este delincuente fue incautada por el gobierno desde el año de 1993 dice la información que es una estructura tipo árabe un hito arquitectónico la verdad es que yo la veo de hecho les hice el recorrido ahí en este pequeño videito a través del google y pues a mí no me gusta no pero pues cada quien es más ya la quisiéramos tener bueno si yo tuviera lana para comprar algo así no construía una casa de ese tipo no sé será un hito arquitectónico pero así no construía una casa me parece bastante naca pero bueno según ha trascendido en diversos vídeos el inmueble de 2500 metros de terreno está siendo demolido por un par de retroexcavadoras que están trabajando en el lugar desde el día lunes ya vieron las dimensiones de la casita y luego todavía tiene secretos yo la verdad desconocía de este lugar pues es lógico amado carrillos tenía muchísimas propiedades y estoy seguro que algunas todavía las disfrutan sus sus familiares no los vecinos del lugar detallan que el complejo tenía enormes habitaciones con vestidores a base de cedro jacuzzis con espejos y acabados de plata además de una alberca en la residencia existieron también rastros de la guarida de un narcotraficante pues estaba construida con pasadizos subterráneos cuya salida se desconoce la excéntrica y terrorífica casa tiene una historia que empezó a escribirse en 1992 cuando el narco mexicano que tenía debilidad por las grandes mansiones se hizo de la propiedad conocida primero como la casa de la familia ciscomani esta propiedad fue derribada a los pocos días de concretarse la transacción y en su lugar se edificó una espectacular construcción que emulaba los palacios de las mil y una noches ya que de entre sus altas bardas sobresalían torres estilo árabe en 1993 la entonces procuraduría general de la república incautó el inmueble jose morales buenrostro apoderado legal de juan jorge mejía monje presunto prestanombres de amado carrillo promovió un juicio de amparo en el juzgado tercero de distrito bajo el expediente 945 diagonal 93 para evitar la incautación no obstante gonzalo hernández cervantes juez tercero de distrito y el segundo tribunal colegiado negó el amparo y ratificó facultades a la segunda agencia del ministerio público federal para asegurar la residencia juan jorge mejía monje era uno de los tres doctores que participaron en la cirugía estética donde dicen perdió la vida el señor de los cielos en 1997 cuatro meses más tarde aparecería asesinado el doctor obviamente la mansión de uno de los delincuentes más legendarios de méxico terminó en un remate de bienes asegurados por la pgr pero hace dos años aún tenía un letrero de venta por una inmobiliaria hasta ahora sólo se sabe que el terreno tiene varios dueños y le están derrumbando otra de estas casas construida con dinero de sangre me quedé cuando veía yo esta información gente de mazatlán allí en el paseo ahí es que es la continuación del paseo clausen ahí donde está el seguro social si hay si entra alguien de mazatlán o de conozca la zona del paseo clausen rumbo a la zona dorada ahí por el malecón es que no me acuerdo cómo se llama avenida del mar creo que sí ahí hay una casa impresionante también así en estas mismas condiciones o había hasta hace algunos años que pertenecía a los arellano félix y tenía incluso los sellos de asegurado pero también impresionante una cazototota en frente de la playa ahí en el mero malecón de mazatlán existirá todavía esa casa si alguien sabe qué pasó con ella por ahí que comente yo pues pasaba por ahí muy muy seguido y siempre me impresionó verla estaba enorme también así enorme y pues todos todos sabían que había sido de los arellano félix y que la incautó la pgr en aquel entonces y pues llevaba muchos años abandonada quién sabe si todavía exista o esté en las mismas condiciones o ya la tiraron no lo sé pero en eso gastaba la lana el cartel arellano félix y pues bueno esta de amado carrillo fuentes